Detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo ordenó el Tribunal Superior Judicial de Bogotá por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE durante su primer periodo de gobierno en el 2015. El magistrado Jairo José Agudelo Parra de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá fue el encargado de leer el fallo que sólo admite la medida de reposición. Con esta medida, Monsalvo Géneco deberá retirarse del cargo por lo que en los próximos días se nombraría un nuevo gobernador encargado así como sucedió el año pasado cuando el gobernador fue condenado por el delito de corrupción al sufragante, decisión de la que fue absuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los contratos públicos tienen diferentes manifestaciones y tienen diferentes formas de desarrollarse, contratos de obra, de prestación de servicios bueno, una cantidad y este, el del PAE tiene unos lineamientos especiales que tenían que tenerse en cuenta también por el cambio que había en esa época y que su señoría no lo metió dentro del análisis que es importante y es la modificación del cambio del ICBF al Ministerio de Educación y por supuesto de los lineamientos que eran nuevos para los gobernadores y para los departamentos. Es decir, que no era un tema que ya tuviera una génesis o una experticia sino que se iba ajustando a la medida en que se iba desarrollando de ese año. Y lo que le decía que no se tuvo en cuenta un argumento de la defensa válido es que muchos de los argumentos dados por usted no soslayan o no definen la cuestión o el interrogante principal planteado por la defensa en la inferencia razonable de autoridad y que con todo respeto no puede ser corregido o supuesto por el señor juez de garantías ante la absoluta ausencia de argumentación de la fiscalía. Comillas. El tercer término, como complemento de los anteriores pautas, un requisito contractual puede catalogarse como esencial a partir de la valoración sobre el impacto que su inobservancia pueda tener en la materialización del principio recto de la contratación estatal. Sobre esa base, dice la Corte, no la Fiscalía, Sobre esa base, la jurisprudencia tiene dicho que las máximas constitucionales y ilegales que gobiernan la contratación administrativa impengan materialmente el tipo penal del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ello, cuando tal principio, constituye el límite del ejercicio funcional del servidor público.